Con esta canción que grabamos por puro gusto nada más Dice por ahí así Y yo que me la llevé al río Creyendo que era soltera Pero tenía marido La luz en el entendimiento me hace ser más precadio Porque teniendo marido Me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río Era una noche de luna Ella doraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con ternura Yo le pregunté por ternura ¿Por qué me contestó así? Ya, mis caricias no son buenas Pero soy la yela para ti Ya, me traje con otro hombre Pero soy la yela para ti Hola, si bien sabes que te quiero No puede a mí Pero buscas en tus senderos Te perdono porque si tu amor Se me amaba con ternura Se me amaba con ternura Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos Yo, cruzándome de brazos Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Y vive Sin años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al fin de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Quinto te guardo récord Más como tu novio es rico Te vendo Esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde ¡Cobarde! Como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que esté durmiendo un con otro Y estés soñando conmigo Laila Dale Laila Si me sabes si te quiero Vuelve a vivir Y no ves que somos senderos, eterno dolor y sin tu amor Sin tu amor se me parte el corazón Sin tu amor Vamos a cantarles un tema con todo el corazón Esa, esa Vamos a bailarle todo el mundo fuera tristeza Eso que dice por ahí así